Bueno, casi 8 Estamos grabando, vale Hola a todos chicos y chicas Y bienvenidos de nuevo a Un nuevo capítulo de Pokémon Esmeralda Doble edición 386 Seguimos donde lo dejamos Ganamos al último líder Derrotamos Al equipo Aqua y Magma Conseguimos la medalla Lluvia Capturamos un tentacul para poner Le pusimos gas Le pusimos cascada y surf Y quitamos al mar Que tenía golpe roca, fuerza Surf y buceo Lo tenía todo, lo tenía todo como en la vida Así que vamos a seguir Vamos, let's go to the juego Hostia, hay que ponerle buceo Para salir de aquí Al tentacul No hemos derrotado a todos los entrenadores No, no, no Yo antes de irme hacia ahí Yo prefiero irme por aquí Yo lo tengo por aquí Pokémon Un Clamper, tío Bueno, cuando he grabado esto He capturado un Clamper en el Pokémon GO A mi compañera le ha salido un Clamper variocolor Vamos por aquí Vamos por aquí Stardust No, eso no Bueno, a uno de los A una de las personas que iba conmigo A la derecha, a top No Tenemos que ir aquí Entonces, para abajo Para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Ahora suavecito para arriba Para arriba A contra este ya pelea Ah, es verdad, ya peleé Es verdad A los Pokémon le falta un poquito de nivel Vale No sé Vale, un poquito más hacia abajo Y hacia la derecha Esto ya lo cogí yo Debajo del agua Nueva ruta Podemos ir hacia abajo Y a la derecha No Vamos para arriba Hay un pescado, eh A ver, ¿cuánto veo? Es por aquí Cosas de la vida Cosas de la vida Un combate más que más da Subbuta bien Me encanta la música Combate, tío Alto Alto uso de la cepero Vale, vale Vale, vale Que tengo una basura Vale A por tentacón Como siempre Sorprende Segunditos Para que no se desconecte Todo lo que sea Todo lo que sea A ver Yo creo que ya Podemos intentar darle Un rayo Un rayo Se lo cargamos Lo quitamos de encima Super efectivo Más dinerito para nosotros Para gastar Y tres bombas Y tres bombas, chaval Aguantamos medianamente bien Porque tenemos bastantes PS Bueno, tiene bastantes PS Hariyama De la vida No tiene nombre Liquid Opa Y... Y... Yunkus Interesante Es tipo de volador planta Así que Una cosa por lo otro Que daño neutral Aquí esto es Algo Como es Es por agodón Que creo que era Super efectivo Por esta A ver ¿Qué es eso? Eso que Ah, eso es ¿Cómo es este Taquear? No, no No me sale en español Tío What is it? Abatidoras Abatidoras Es en español Al mínimo Un entrador más Tiene que haber Tenga tentacul Llévame por ahí Ya está Vale Para la liga No sé Si había que llevar Cascada Y mi abresa Así que me voy a llevar Al Al Me voy a llevar al tentacul Aquí hay un entrenador Ah, hostia Blasco No, no, no No, no Contra ti No, contra ti No, contra ti No Contra ti No Contra este No era al final Tío No era al final Contra este Blasco Altaria del Caddy Y ya está Estoy muerto ¿Verdad? Estoy muerto Vale, Altaria Encanto a Hariyama Ya está A ver ¿Dónde está el Burl? Thunderbolt Venga, tú te mueres ¿Verdad? Venga Te mueres Aerial Ace No aguanta ni de ahí Coña Draining Keys El subido es el Gardevoir Con Draining Keys Magneto Hostia Magneto Un tío Thunderbolt Safe War Draining Keys Vale, nada Y Scream Vale, che ruido Entonces sería Easy Contra este ¿Verdad? Lo Se termina De rematar Y sí Equipo La aguanta Vale Si he ruido Me da mucho miedo Me está dando mucho miedo Roselia Vale Rayo Vale, sigo Muere Pues me saca 8 niveles ¿Eh? 8 Algunos El maneto me saca 9 niveles Y al Y al Al Ray Q10 Wow Ah, vale Que ha sido crítico Gardevoir Vale, Gardevoir Hostia Thunderbolt Thunderbolt Venga Mátalo 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 No, no, no No, no Me dejó Tocado Premunición Chaval Quítale vida Y ponte la tú Quítale vida Y ponte la tú Quítale vida Y ponte la tú Thunderbolt Aguanta 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 Ah, no 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 Hariyama A ver Hariyama Para que Para Thunderbolt Hay Sorpresas aquí Bueno Psíquico Bueno Hariyama Ha hecho lo suyo Si aguanta es un milagro Vale Que va a aguantar Si ha dado Muchos niveles De quien salgo Tío A este Ataque rápido Al Escaldar Para quitar Cuánto Cuánto Le queda Doble equipo No Chaval No Eso 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 No Tío Doble equipo Gracias Gracias Dios Gracias Se ha quemado Ah, me sincronea Bueno, me la pela Mientras pierda vida Ah, le queda uno Tiran Bueno, bueno Ay, encima Contra Contra Cercia No Tío Thunderbolt Y Skydark Vale Ya puedo tirar Terremotos Y no le quito nada Madre mía No le quito nada Tío No le quito nada Hostia Y está al 71 Ojo Está al 71 Está al 71 Es que como me tiene un terremoto Me mata Si, si, si Se ha quemado Vale Contra quien va Contra quien va Vale Se le baja el ataque Y la defensa Vale 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 es que estoy quemado, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, sí, gracias, gracias dios, gracias, madre mía, super super intenso, madre mía, es estereotipo y siempre haré un de exemplo, le da feetụco, me la Ohio, me la tigme, déjame, de allá vale bueno no se cuanto ha durado este capitulo mínimo son 10 minutos más lo otro yo creo que va bien menudo final menudo final de vídeo madre mía Blasco nos ha tenido jodidos pero sus Pokémon estaban al 71 el Tiraneta estaba al 71 el Gardevoir al 71 el Magneto al 69 el Altaria al 69 creo que también nos ha sacado el del Cati el del Cati el Altaria el Magneto el Gardevoir el Tiranitar me falta uno el Altaria y el del Cati luego el Magneto tenía 6 no me acuerdo no me acuerdo en fin espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis en el patio de la descripción por si queréis darle caña para suscribir o sea donar dinero para un casco nuevo por favor un casco nuevo no es casco nuevo y mejorar el ordenador y todo eso y nos vemos en el sentido adiós el Cati el Cati el Cati Gracias.